El planeta no ha arrojado datos significativos ni reliquias para el proyecto Barreno. Sus vientos electromagnéticos han inutilizado la mayor parte de nuestra tecnología minera. Mientras tanto, más troopers pierden la vida debido a la peligrosa fauna. No podremos cumplir nuestra misión aquí. Recomiendo que disolvamos el proyecto y dejemos un puesto para evitar que los carroñeros roben nuestra tecnología.